Si te sientes sola solo llama que te paso a buscar Vamos pa' tu cama que te voy a chingar Te voy a azotar Si te sientes sola solo llama que te paso a buscar Vamos pa' tu cama que te voy a chingar Te voy a azotar Vente pa' acá mueve esa cadera Quiero ver como ese culo lo menea No te haga la cabeza te gusta Con el de cabeza en lo oscuro voy a hacerte mía A ti te gusta como te lo hago todos los días Ando con la pistola en la guata Yo sé que tú quieres que te haga mi gata Ya no pasa nada No confío en esta rata curia Que al día de mañana de la dobla Vengo de la llegada Los giles no las regalo manteca Pero la piel andé pa' tanto fumando pura seta Dime que tú quieres tengo la receta Dime si andas sola Mami tú me llamas yo te voy a llenar Donde quieras yo te paso a buscar Yo te voy a esperar Ponte ready que esta noche ya la vamos a pasarla bien Yo te paso a recoger Ya no vamos en el Ferrari tú estás buena Tú me gustas mami pa' llevarte pa' la playa de Miami Nos vamos pa' la suite Tú te ves toda rica con la combi de Armani Guachita jurenta yo te chingo mi mami Volando por el mundo yo te llevo una cita Si te sientes sola solo llama que te paso a buscar Vamos pa' tu cama que te voy a chingar Ma' te voy a azotar Si te sientes sola solo llama que te paso a buscar Vamos pa' tu cama que te voy a chingar Ma' te voy a azotar Oh 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 oh